Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Tenemos un buen representante para refinerar a la cruz que se requiere. No es fácil tener dirigentes que tengan cabeza, que tengan corazón y que tengan carácter, las tres C que se refieren para estos menesteres. Pero aquí en Veracruz tenemos a un buen dirigente, joven, preparado, sobre todo honesto. Cuintaragua García. Cuintaragua García. Sí, es nuestro representante. También aquí aprovecho para informar, ya no estamos en el PRD, nunca vamos a ofender a los militantes del PRD, ni a ningún militante de ningún partido. Porque como lo digo, el problema está arriba. Pero sí aclararles, ya no estamos en el PRD, porque los dirigentes de ese partido se fueron con Peña Nieto, firmaron el llamado Pacto por México, que no es más que Pacto contra México. En esa fiesta del sábado con Diego, ahí con Salinas y con Calderón, estaba el que fue presidente del PRD, Carlos Navarrete. y hasta pena me da decir, porque no debe de terminar su vida pública, política, de esa manera. Ahí estaba, por fin, unos lejos. Ya, la verdad, no tenemos nada que ver con el PRD. La gente se creó morena para buscar un verdadero Pacto. Y que la gente, vecina libremente, está con nosotros nuestra representante en ese distrito, Yuli Yedira, que está aquí. Ella nos representa en todo ese distrito. Y la verdad, nos dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, porque no es el mejor día, ni la mejor hora. Y miren, aquí están ustedes. Que le dejamos el prenda que nunca, jamás, le vamos a traicionar. Tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A mí me suelen llamar peje, pero no soy lagarto. Tengan confianza. Y es por nosotros, y sobre todo, por los que vienen detrás de nosotros. Los hijos, los nietos, las nuevas generaciones. ¡Que viva Jesús Carranza! ¡Que viva el pueblo revolucionario de Jesús Carranza! ¡Viva Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!